Hola, hola. Hoy me vas a permitir que arranque con una pequeña noticia personal y es que anteayer Microsoft me ha galardonado por decimoséptimo año consecutivo como MVP, o sea profesional más valioso en desarrollo. Cosa que me hace la verdad muy feliz y que espero que me sigan renovando durante muchos años. Bien, aparte de eso, esta semana seguro que has oído hablar de la gran noticia bomba que es GitHub Copilot, de lo que te voy a hablar enseguida y además con una pequeña sorpresa, así que no te pierdas esa parte. Aparte de eso, hay unas pocas noticias sobre Microsoft, algunas sobre desarrollo Android y una pequeña fricada que te voy a contar al final. Arranco ya. Bueno, la noticia grande de esta semana es GitHub Copilot. Salvo que hayas estado debajo de una piedra todas las semanas, seguro que has oído hablar de él. Bien, se trata de un asistente basado en inteligencia artificial que te ayuda a escribir código. Ellos lo describen como tu pareja de Per Programming, pero basada en inteligencia artificial. Para entendernos, es algo así como el IntelliSense al que estás acostumbrado de toda la vida, pero llevado un paso más allá. No sólo te hace sugerencias a medida que vas escribiendo, sino que entiende el contexto de lo que estás haciendo. Es decir, sabe en qué estás trabajando, entiende los comentarios, entiende la intención del código y en función de eso te sugiere no sólo la siguiente palabra o la siguiente instrucción, sino líneas enteras, funciones enteras e incluso textos unitarios de manera completamente automatizada. Por supuesto, te da opciones y puedes elegir entre unas y otras, como puedes ver aquí detrás ahora mismo. Y aunque le queda todavía muchas cosas que pulir, la verdad que promete un montón y este tipo de herramientas tienen un impacto muy grande a medio o largo plazo en lo que es la profesión de desarrollador. Esto surge de la colaboración entre Microsoft, que como sabrás es el dueño de GitHub, y OpenAI, que es esta famosa empresa o entidad que se dedica a la investigación y desarrollo en inteligencia artificial y que está respaldada por muchas empresas y personajes relevantes. Y son los que están detrás del famoso GPT-3. Y bueno, no te voy a contar mucho más de momento, sólo te dejo los enlaces para que le vayas echando un vistazo, porque la sorpresa es que el miércoles que viene, a las cinco y media de la tarde, hora peninsular de España, vamos a estar un servidor y Bruno Capuano, que es un conocido MVP de Microsoft, especialista en inteligencia artificial, hablando de todo este tema, de GitHub Pilot y proyectos similares, de GPT-3 y Codex, que es lo que está usando en este caso GitHub Pilot, de cómo funciona, de cuáles son sus limitaciones y sobre todo de qué impacto puede tener todo esto en el medio y largo plazo en nuestro trabajo como desarrolladores. Así que anótatelo, es aquí, en este mismo canal de YouTube, y no te olvides de estar ese día, esa hora, porque va a ser muy interesante. Bien, siguiendo con GitHub, pero cambiando completamente de tema, la semana pasada, no esta, se me pasó meterlo en las noticias anteriores, porque ya eran muy largas, GitHub ha lanzado la versión ya definitiva y en producción del registro de contenedores Docker que tiene disponible para nuestros proyectos. Vas a poder guardar contenedores Docker, compilarlos, utilizarlos en todo lo que es la integración continua sin coste y en la capa gratuita tiene 500 megas de almacenamiento y 10 gigas de transferencia de esos paquetes, con lo cual, bueno, para usarlo en tus proyectos es bastante generoso. Ya está disponible de forma definitiva y lo puedes empezar a utilizar ahora mismo. Y esta semana el equipo de Windows ha presentado ARM64EC. Esto de EC significa Emulation Compatible, es decir, compatible con emulación. Y lo que es, es una nueva manera de crear aplicaciones para Windows sobre ARM, es decir, sobre arquitecturas que no son las tradicionales de Intel, sino que son las mismas que tienen procesadores de los móviles o, por ejemplo, el nuevo chip M1 de Mac, porque Windows, como sabes, existe una versión que se ejecuta sobre ARM y dado que ahora Mac ha lanzado todos estos nuevos portátiles tan potentes, se está haciendo especial hincapié en lanzar nuevos dispositivos con Windows sobre este tipo de arquitectura. Bueno, pues este nuevo lanzamiento, junto con el SDK de Windows 11, te permiten crear aplicaciones para ARM de manera que no tengas ni siquiera que tocar el código actual, porque lo que hace es una capa intermedia que traduce las instrucciones de x64 de Windows y la arquitectura Intel tradicional a la arquitectura de ARM, pero al mismo tiempo hace que casi no pierda rendimiento, con lo cual puedes migrar las aplicaciones prácticamente sin tocarlas o bien por partes o bien incluso enteras. Entonces es un tema muy interesante en cuanto esto de las arquitecturas ARM empiezan a ser muy muy habituales dentro del mundo Windows. Échale un vistazo al enlace que te dejo si estás interesado en este tema. Y esta semana Microsoft ha presentado también las nuevas características de la herramienta de profiling de rendimiento de Visual Studio 2019. Ahora tiene soporte para Source Link, de manera que cuando estás examinando un determinado objeto y quieres ver el código, se trae automáticamente el código fuente del framework para ese objeto que estás examinando y puedes verlo sin tener que hacer nada por tu parte. Además de eso, ha metido IntelliSense en el buscador y es bastante bueno, de manera que cuando busques algo concreto te va a ayudar bastante a encontrarlo, te da más información sobre el recolector de basura y sobre todo gana mucho en rendimiento, en algunos casos hasta 12 veces más que antes. Te dejo un enlace con el artículo si tienes interés en este tema. Vale, cambio completamente de tema y ahora me paso al desarrollo Android. Un par de días después de la presentación de Windows 11 y el gran anuncio de que las aplicaciones de Android van a funcionar dentro de Windows 11 desde la tienda de Amazon, Google ha lanzado casualmente, yo no digo que tenga nada que ver, un anuncio que dice que los famosos paquetes APK en los que tradicionalmente se han distribuido las aplicaciones de Android van a dejar de funcionar en la tienda o no se van a admitir en la tienda a partir de agosto. A partir de agosto solo se van a admitir los nuevos app bundles que son una forma completamente distinta de empaquetar las aplicaciones y que no son compatibles por lo menos de momento con las demás tiendas, con lo cual si quieres que tu aplicación esté en la tienda oficial de Google, Google Play y por ejemplo en la de Amazon para que también aparezca en Windows 11 vas a tener que empaquetarlo de las dos formas. Bueno pues que sepas que esto te afecta si desarrollas para Android sea con la tecnología que sea vas a tener que hacer un poquito trabajo doble para desplegarlo al menos de momento. Ah y por cierto también en aras de mejorar la seguridad y que no haya tantos desarrolladores fuera de control digamos dentro de la App Store, Google va a empezar a exigir a partir de agosto más seguridad a la hora de darte de alta y enviar paquetes a la tienda de aplicaciones. Para empezar vas a tener que tener activado siempre en la doble verificación es decir la autorización en dos pasos de la cuenta y además te va a pedir más datos como por ejemplo un teléfono que va a verificar e incluso una dirección física que podría verificar y en caso de que no puedas verificarla no te dejaría darte de alta o te suspendería la cuenta. Entonces bueno esto se supone que va a mejorar bastante la seguridad a medio largo plazo de las aplicaciones pero es otra cosa más que debes tener en cuenta si programas para Android. Bueno y para terminar un poco una fricada que es que Tim Berners-Lee el llamado padre de internet seguro que lo conoces ha vendido esta semana el código fuente original que escribió en C sobre cómo iba a funcionar la web es decir el código original de la web como una NFT por nada menos que 5,4 millones de dólares en la casa de subastas Sotheby's en Londres. Bueno a mí me parece una burrada pero lo cierto es que hay obras de arte de estas digitales que se han vendido como NFTs todavía más caras. Una cosa graciosa es que el famoso también desarrollador de seguridad Mikko Hyponen descubrió que el código tal cual está no compilaría que tiene un error aunque hay quien dice que no es así sino que es algo que hicieron para retocarlo y enseñarlo en Sotheby's etcétera. Te dejo el enlace con la polémica por aquí debajo. Bueno me ha parecido un tema bastante curioso yo la verdad ya me ve viejuno pero esto de las NFTs no acabo de verlo del todo. Bueno la verdad que esta semana ha sido la cosa corta porque no había grandes novedades quitando lo del github copilot. No te olvides de que este miércoles estaremos Bruno Capuano, experto en inteligencia artificial y yo hablando en directo sobre este tema y analizando un montón de cosas que creo que van a ser muy interesantes más allá de que lo uses mucho ahora o no. Así que no te olvides miércoles a las cinco y media de la tarde hora española. Nos vemos dentro de una semana.